Hemos sido convocados por el Comité de Crisis para tratar esta temática de los horarios de apertura y cierre en los comercios que quedan establecidos que tienen que atender al público para esta situación de circunstancia. Y se ha llegado a la conclusión de parte de Seguridad Ciudadana del municipio en sí que para optimizar los recursos, ya sea humanos como de todo índole, poder acotar un poco este horario para poder así tener un manejo bien establecido de todo el circuito, de todo el ejido municipal. Este, es una manera de paliar, digamos, una falencia que es justamente los recursos humanos y los recursos que cuenta el municipio y cada una de sus dependencias, ¿no? Así que, bueno, nosotros hemos apoyado esta decisión. Estimamos que todo esto va a ser, mientras dure esta cuarentena, estimamos que en poco tiempo, y deseamos además, que, bueno, se vuelva a restablecer la normalidad porque, igualmente, gestiona inconvenientes al sector, ¿no? Nosotros estamos gestionando a través del municipio, a través de nuestra Cámara, que nos representa a nivel nacional, para que haya una especie de perdón en todo lo que sea deuda o que haya un ablandamiento, digamos, en las condiciones, para que todo esto no sea generador de un cierre en masa porque se imagina que, de ser así, estaríamos ante otra pandemia tan o más importante que esta, ¿no? Así que creemos que va a haber soluciones ingeniosas que son las que se están dando a medida que se producen los hechos porque acá no hay nadie que pueda decir que tenga una experiencia como para hablar con fundamentos sobre las medidas que se toman. Usted notará que a veces se toman y después se vuelve atrás para retomar de otra forma. La idea es causar el menos daño posible, ¿no? En cuanto al cierre de puertas, es decir, bajar la ventana y no trabajar más, no hemos tenido todavía informes de ninguno. La verdad que hay una... Están todas las expectativas de ver cómo sigue esto, pero creemos que con la situación, de hecho hay algunos informes escritos, en que un comercio más de 15, 20 días cerrado, lamentablemente no puede hacerse cargo de sus obligaciones y termina quebrando, ¿no? Así que, te digo, estamos, en estos días estamos a la espera urgente de alguna medida económica que pueda subsanar este crisis y esta situación. En realidad esto ya no empezó desde el viernes, o desde el viernes cuando se decretó el cierre de los comercios, sino que esto empezó hace mucho. Te recuerdo comenzar el tema de todos los relacionados al turismo, y a los servicios de ocio, hace mucho que están sin movimiento por toda esta situación, y obviamente después de todo esto los terminó por afectar totalmente. Y toda la industria relacionada al sector turístico, la verdad que se vio muy afectada, y más ahora con estas últimas medidas, así que la verdad que ellos son un sector que están en crisis, y bueno, esperemos tener alguna respuesta para ver cómo se los ayuda, y después obviamente todo lo que es la parte comercial que tuvo que cerrar, que no tiene ninguna relación con algún producto o servicio de primera necesidad, y también, por el momento, si bien han sido unos días, pero bueno, la verdad que la situación no va a estar más.